Música Hemos estado tratando un tema muy particular, dimos inicio la semana anterior y expresamos que queremos nosotros tomar un panorama completo de la Palabra de Dios de forma de que podamos aprender a interpretarla de manera que nosotros conozcamos la Palabra encontremos la unidad de la Palabra porque es un solo autor el Espíritu Santo a pesar de que haya usado una serie de personas es un solo tema, el plan de salvación, el plan de Dios, el plan divino es lo que apunta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo toda la Biblia es el verbo, es la Palabra, está inspirada por Dios y es Cristo Jesús entonces les decía yo que hay varias maneras de observar esa unidad algunos estudiosos usan el tema de los templos otros usan el tema de los pactos y nosotros nos decantamos por usar el tema del reino como hilo conductor de Génesis a Apocalipsis igual puede hacerse de las otras maneras y por eso las quiero mencionar el día de hoy voy a hablar de primero de los templos el templo es un mensaje recurrente en toda la Biblia puede ser perfectamente un hilo conductor que nos marque esa unidad de la que he estado hablando y para ello podemos nosotros hablar de que Dios Todopoderoso sin duda era el templo en el jardín del Edén voy a dejarlo para de último cuando mencione el último de los templos se van a dar cuenta que tengo razón Dios Todopoderoso era el templo en el principio ya leímos nosotros varias veces en el principio Dios creó los cielos y la tierra fíjense ustedes que dice la palabra que el dijo en el versículo número 3 sea la luz y fue la luz pero no observamos nosotros a veces nos pasamos muy rápido y no nos damos cuenta que el dijo sea la luz fue la luz pero todavía no había sol ni luna entonces de donde salió esa luz es evidente Juan 1.1 en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y sin él nada de lo que fue hecho hubiese sido entonces vamos a encontrar que la luz antes de que hubiera el sol la luz es Cristo así lo vamos a ver nosotros al final en el último capítulo en los dos últimos capítulos de Apocalipsis y entonces vamos a darnos cuenta que Dios era el templo en Edén como lo va a ser al final pero entonces hablemos del segundo templo el segundo templo más o menos del año 1500 al año 1000 antes de Cristo es el tabernáculo de Moisés y por supuesto que ustedes recuerdan que tenía tres partes en los atrios o el atrio el lugar santo y luego el lugar santísimo ese sitio donde reposaba el incensario el candelabro la mesa del pan de la proposición y por supuesto el arca del pacto donde se manifestaba la gloriosa presencia de Dios la presencia manifiesta de Dios no tenemos el tiempo para entrar en detalle pero ustedes recuerdan el trabajo de Dios que le encomendó a Moisés y el trabajo de Moisés y de todos los artífices que trabajaron con Moisés quienes por cierto fueron ungidos por el Espíritu Santo para hacerlo como después lo van a hacer los artífices en el templo de Salomón pero Dios les dio la unción para hacerlo y Dios les dio las instrucciones para hacerlo y este es el tabernáculo de Moisés evidentemente la palabra tabernáculo significa tienda creo que la palabra carpa es una palabra muy vulgar muy corriente como para usarla pero la palabra tienda o la palabra docel es una indicación para nosotros del significado de la palabra tabernáculo les llamará la atención que en el hebreo tabernáculo también es un verbo y dice literalmente yo tabernaculé con mi pueblo es una cosa maravillosa me parece maravilloso perdonen otra vez el ejemplo sería muy vulgar y corriente pero significa algo así como acampar y el Señor dice yo acampé yo tabernaculé con mi pueblo en otro pasaje la palabra dice que yo les llevé de carpa en carpa de tabernáculo en tabernáculo y yo fui ahí no necesito casa porque yo fui con mi pueblo ¿en qué sentido está hablando? en el sentido y digo ¿en qué sentido está hablando? puesto que después va a existir templos fijos pero en este momento el pueblo era un pueblo nómada y Dios era su Dios y Dios cumplió su palabra y fue con su pueblo y estuvo con su pueblo recuerdan la oración ustedes de Moisés Señor si no vas con nosotros mejor no vamos porque sabía que eran nómadas y por eso el templo es un tabernáculo más o menos entonces fueron 500 años del tabernáculo de Moisés en ese tiempo también hubo en el último tiempo del tabernáculo fue contemporáneo hubo una dualidad porque ustedes saben que Elí Elí no educó bien a sus hijos Elí el sumo sacerdote los hijos pecaban delante de Dios eventualmente el pueblo entero pecó ustedes se recuerdan que los hijos de Elí tomaron el arca del pacto creyendo que iba a defender al ejército de Israel en la guerra y no fue así hicieron lo indebido entonces violentaron el arca violaron la ley entonces los filisteos les vencieron y no solo les derrotaron en la guerra sino que les quitaron el arca del pacto esto fue lo peor que podía pasarle a Israel ustedes recordarán que Elí el sumo sacerdote cuando lo escuchó cayó para atrás incluso murió su nuera que estaba embarazada dio a luz y le llamó al hijo y cabod que quiere decir la gloria ha sido traspuesta ustedes recuerdan verdad es decir la gloria se ha ido la gloria refiriéndose a la presencia de Dios quizás no tanto al arca en sí como la presencia de Dios que implicaba el arca y los filisteos sufrieron incluso su rey Dagón sufrió y el arca tuvo que ser devuelta la tomó Israel y ahí es cuando el rey ahí se da el momento cuando el rey David busca al Señor y se da cuenta cómo es posible dice que yo estoy construyendo casa para mí y el arca de Dios no tiene casa entonces dispone el ir a traer el arca no voy a entrar en detalles el día de hoy ustedes saben lo que pasó la primera vez pero la segunda entonces dice dispuso su corazón David para buscar a Dios y ya habiendo aprendido habiendo escuchado a Dios dijo no lo hicimos bien la primera vez tienen que ser los sacerdotes los portadores del arca y la tienen que traer conforme a las instrucciones de Dios y dice preparó tienda preparó tabernáculo para el arca hay una gran diferencia entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David en el caso del tabernáculo de Moisés ya lo hemos enfatizado varias veces el arca estaba encerrada en el lugar santísimo el lugar santísimo no permitía ni entrar ni salir la luz estaba totalmente apartada mientras que en el tabernáculo que David hace está totalmente abierto todas las personas podían contemplar el arca y podían venir para alabar y adorar en ese sentido se establece un nuevo orden de adoración con David esto es bien interesante cuando veamos los pactos porque vamos a ver que el pacto de David es un pacto que tiene su casa que tiene su reino y que es eterno entonces entendemos que es un pacto de gracia que apunta al Señor Jesucristo entonces comprendemos porque el arca estaba expuesta para todos y porque se hizo un nuevo orden de alabanza y de adoración el tabernáculo de David es una cosa verdaderamente verdaderamente importante verdaderamente maravillosa y habla también de alabanza y adoración 24 horas preparó a muchos cantores a muchos músicos incluso preparó a escribientes que se encontraban en el tabernáculo atentos a toda la alabanza y la adoración para que cuando viniera el cántico de Jehová ellos lo pudieran copiar y copiar la palabra profética la palabra que Dios estaba hablando a través de los cantos y por eso es que nosotros tenemos el libro de los salmos muchas de esas palabras fueron copiadas y de ahí salieron salmos de alabanza de adoración e incluso muchísimos salmos proféticos que ilustran toda la palabra y por supuesto que le dan vida a muchas promesas acerca del Salvador después del tabernáculo de David bueno como ustedes saben David quiso construir casa Dios dijo no has derramado sangre muchos murieron a espada así que tú no vas a construir casa pero tu hijo sí entonces viene el templo número 3 el templo si verdad número 3 4 perdón número 4 el templo de Salomón este más o menos del año 1000 hasta el año 586 y luego tenemos bueno no voy a decir mucho del templo de Salomón salvo decir que construyó el templo conforme las instrucciones de Dios otra vez los artífices preparados y ungidos por el Espíritu Santo los mejores materiales le tuvo que decir al pueblo que ya no trajera más dinero ni más cosas para el templo y lo construyeron y lo dedicaron y la oración de dedicación es una cosa muy especial y por supuesto nosotros de ahí obtenemos el pasaje más importante que hay para los intercesores que es segunda de crónicas 714 luego paso al templo de Sorobabel uno que después fue restaurado por Herodes el templo de Sorobabel perdón que después fue restaurado por Herodes más o menos del año 516 antes de Cristo hasta por supuesto el año 70 después de Cristo y porque decimos el año 70 después de Cristo porque lo sabemos y vamos a ir al Evangelio según San Juan capítulo número 2 porque el Señor Jesús lo menciona y profetiza acerca de ese templo ese templo construido por Sorobabel ese templo restaurado por Herodes es el templo que visita el Señor Jesucristo cuando nosotros vemos que el Señor llegó al templo que sacó a los mercaderes etcétera de este templo está hablando y en Juan capítulo número 2 versículo número 20 el Señor dice dijeron luego perdón 19 respondió Jesús y les dijo destruir este templo y en tres días lo levantaré dijeron luego los judíos en 46 años fue dedicado este templo y tú en tres días lo levantarás más él hablaba del templo de su cuerpo entonces este es el templo de Herodes el templo de Sorobabel que Jesús visitó de él habló en este pasaje particular luego entonces entendemos que los discípulos comprendiendo dijeron él está hablando del templo de su cuerpo entonces tenemos en Juan 2 21 el templo que es el cuerpo de Cristo ahora no el cuerpo de Cristo la iglesia como lo hablamos hoy sino Cristo mismo era un templo en sí mismo se dan cuenta que yo les dije que Dios era el templo en el jardín en la creación bueno acá nos dice que Cristo su mismo cuerpo es el templo y vamos a continuar en el número que nos toca 7 vamos en Efesios capítulo 2 y verso 21 a mí me salen 7 porque dice número 1 el templo que es Dios número 2 el tabernáculo de Moisés número 3 el tabernáculo de David número 4 el templo de Salomón número 5 el templo de Zerobabel número 6 el cuerpo de Cristo número 7 el templo espiritual que es la iglesia universal esto es Efesios capítulo número 2 si quieren venir conmigo libro de Efesios capítulo número 2 y verso 21 capítulo 2 y verso 21 si dice así en quien todo el edificio bien coordinado está hablando de la iglesia verdad la iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo y luego el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor estoy hablando entonces de la iglesia de Jesucristo cuando hablamos de la iglesia universal cuando se habla del cuerpo de Cristo universal lo que quiere decir es que incluye a todos aquellos que han hecho a Jesucristo su Señor y Salvador a través de los siglos entonces todos vamos a poder compartir un día en la eternidad pero todos los que nos han antecedido son parte de la iglesia igual que nosotros el día de hoy hoy vamos a participar de la cena del Señor y una de las palabras claves en ese acto que se llama comunión que se llama santa cena que se llama cena del Señor que se llama mesa del Señor que se llama eucaristía todas las palabras quieren decir al final lo mismo quieren decir comunión y por qué porque compartimos y esa palabra compartir con quien compartimos no compartimos solamente con los que estamos acá por supuesto que sí pero además compartimos con todo el cuerpo de Cristo en el mundo pero además compartimos con la iglesia universal que es el cuerpo de Cristo aunque ya no estén acá con nosotros vamos a continuar el templo número 8 ahora verdad el templo de la iglesia local yo no voy a seguir leyendo los pasajes solo se los voy a decir primera de corintios capítulo número 3 versículos 16 y 17 la iglesia local tiene su templo es un templo bueno nosotros acá construimos uno somos una iglesia local este es otro ejemplo del templo número 9 el templo del creyente individual cada uno de nosotros somos el templo de Cristo esto está en primera de corintios capítulo número 6 y verso 19 recuerdan estos pasajes tan difíciles tan duros cuando habla del pecado cuando habla de la fornicación cuando habla del pecado autodestructivo y a que se refiere el Señor cuando dice que no debemos nosotros atentar ni destruir ni contaminar el templo del Señor porque somos el templo de Cristo nosotros con mucho entusiasmo entendemos que somos espíritu alma y cuerpo y por supuesto el cuerpo es esto físico que todos vemos el alma se refiere al intelecto las emociones y la voluntad pero también está el espíritu y en el espíritu tenemos nosotros también tres partes y una de ellas es el lugar donde viene a morar el espíritu santo cuando Dios entra a nuestras vidas las tres partes por cierto son intuición comunión y conciencia comunión es ese lugar especial que Dios diseño en el espíritu del hombre para que morase el espíritu santo bueno número 10 o lo que nos toque el templo de los tiempos del fin apocalipsis capítulo número 11 versículos número 1 y 2 luego tenemos el templo del milenio este está descrito por Ezequiel en los capítulos 40 al 44 lo lamento de ir tan rápido pero es la única manera que nos dé el tiempo luego tenemos número 12 la nueva Jerusalén que toda ella será un templo en apocalipsis capítulo 1 versículo 3 y en apocalipsis capítulo número 22 toda ella será un templo y ahí otra vez se repite el tema no hay necesidad de sol no hay necesidad de lámparas porque el cordero de Dios es la luz de la ciudad otra vez el Señor está ahí es el cuerpo de Cristo la iglesia y la nueva Jerusalén es la iglesia entonces Cristo que es la cabeza del cuerpo Él es el templo Él es la nueva Jerusalén ahora quisiera decir algo la función de un templo es la de manifestar la gloria de Dios hasta que llegue al estado eterno del cual se declara he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres y Él habitará con ellos y esto es lo que dice la escritura he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él habitará con ellos con ellos o entre ellos los pactos entonces queridos hermanos vergüenza me da pasarlo tan rápido pero los pactos entonces son una manera de de tejer un hilo conductor dije pactos ¿verdad? disculpen templos los templos entonces constituyen una manera de tejer el tejido de la palabra una manera de de tener un hilo conductor a través de toda la Biblia pero hay otro más importante todavía que es el tema de los pactos y yo quisiera mencionar ese tema que además es muy relevante el día de hoy por la Santa Cena así que voy a repetir un instante estamos nosotros tratando de ilustrar la unidad de la Biblia expresar el plan de Dios completo encontramos que es un error que se comete demasiadas veces demasiado a menudo cuando las personas extraen las verdades de la palabra de Dios fuera del contexto completo es muy difícil comprender o interpretar la palabra si no tenemos nosotros un sentido panorámico un sentido de unidad y eso es lo que hemos estado haciendo durante estas noches en las cuales hemos estado estudiando la palabra de esa manera expliqué y voy a repetir hemos encontrado que los teólogos que los estudiosos por muchos siglos han discutido de este tema y han encontrado diversas maneras de expresar esa unidad diversas maneras de comprobar que hay un único autor en la Biblia que es el Espíritu Santo dentro de esas maneras hay tres hay más de tres pero estas tres he mencionado uno el tema de los templos dos el tema de los pactos tres el tema del reino ya mencioné los templos lo tuve que hacer tan rápido casi que voy a volar sobre el tema de los pactos aunque sin duda regresaremos a ello con detalle más adelante y luego el reino que es lo que estamos usando en estas noches valga el comercial para invitarles a todos ustedes a que se unan con nosotros a las siete de la noche todos los días aquí estamos estudiando la palabra y hemos usado ese sistema no lo voy a mencionar hoy es el sistema del reino de Dios hicimos ocho subdivisiones cinco en el antiguo testamento trece en el nuevo testamento y vamos por la primera apenas y ya hicimos dos subdivisiones en la primera también si Dios lo permite mañana pasaremos a la a la segunda las voy a describir en favor de los que no estaban hablamos del reino como diseño original el diseño divino de Dios luego vamos a la caída el pecado entonces tenemos el reino caído o destruido luego Dios en su misericordia nos da una promesa tanto se la da a Adán y Eva como también a Abraham y luego Abraham y entonces entendemos que es el reino prometido después de ese reino prometido pasamos que nos toca el reino parcial muy bien gracias esto ya es la manifestación del reino en esto se da después de Moisés Josué en el reino de David posiblemente llegue a su esplendor en el reino de Salomón vemos a Dios con su pueblo desde el desierto Dios acompaña a su pueblo este reino le llamamos parcial porque quedó cortado quedó cortado tanto en tiempo como en alcance en tiempo porque gracias a la desobediencia vino la maldición y el exilio además de que el reino se había partido en dos juda y samaria en fin y por eso le llamamos parcial pero luego Dios en su misericordia de nuevo y así lo vemos en la palabra de Dios entramos a la época de los profetas y le llamamos el reino profetizado entonces teníamos el reino original teníamos el caído teníamos el prometido teníamos el parcial y el profetizado todos los profetas de Isaías a Malaquías y luego entramos al nuevo testamento y seguimos con el hilo conductor del reino y vemos el reino manifiesto Jesucristo hace su aparición en la tierra y dice el tiempo se ha cumplido el reino de Dios se ha acercado a vosotros arrepentíos y creed en el evangelio pero lo importante es lo que Jesús dice el tiempo se ha cumplido el reino se ha acercado a vosotros luego tenemos el reino proclamado Cristo mismo lo proclama con sus palabras y con su vida y con sus hechos y también la iglesia y encontramos al Espíritu Santo descendiendo sobre la iglesia que solemos llamar la iglesia primitiva o la iglesia de hechos y vemos el reino siendo proclamado y luego el último número 8 que está por verse que estamos atentos todos es el final de la palabra de Dios y es el reino perfeccionado el reino perfectamente desarrollado e instalado al final de las edades al final del tiempo bueno ahora hablemos entonces de otra posibilidad de hilo conductor que lo constituyen los pactos hay una serie de pactos y trataremos hoy de mencionarlos ocho de ellos y los mencionaré a esta velocidad perdónenme pero es que tenemos necesidad de usar el tiempo el primero sería el pacto del Edén por supuesto puesto que hubo un pacto en el Edén y este estaría de Génesis capítulo número 1 verso 28 al capítulo número 2 15 16 y 17 capítulo 1 28 hasta el capítulo 2 verso 17 hice énfasis en el capítulo en el verso 15 16 y 17 a que se refiere este pacto del Edén este se refiere a que Dios bendice al ser humano le dice lo bendice y le dice fructificado multiplicados le da el dominio sobre toda la creación y a mí me llama tanto la atención este pasaje en el capítulo 2 verso 15 donde dice que lo pone en el jardín y le ordena le da el llamado el propósito al ser humano para guardarlo y cultivarlo y aquí está el mandato cultural a lo mejor recuerdan ustedes ese tema que es tan apasionante tan impresionante la tarea del ser humano es cultivar y guardar el jardín de Dios luego avanzamos hacia el segundo pacto este pacto se da con Adán obviamente que estoy eludiendo la palabra de Dios con pero es que cae de su peso de Dios hacia el Edén de Dios hacia Adán ahora el pacto con Adán lo encontraríamos en el capítulo 3 versículos 14 al 19 con gran énfasis en el versículo 15 por supuesto que dice la promesa de la semilla de la mujer aquí se da entonces la caída y como respuesta de la caída viene el pacto de Dios diciendo que habrá una batalla una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente ya le encontraremos nosotros a esto el significado perfecto en el libro de Apocalipsis cuando nos toque el tercero es el pacto que se da de parte de Dios con Noé y este está en Génesis del capítulo 8 versículo 20 al capítulo 9 versículo 17 y aquí el pacto con Noé después de que la tierra fue destruida entonces Dios se arrepiente dice no voy a volver a destruirla y el pacto con Noé es de nuevo fructificar y multiplicados y llenar otra vez la tierra y Dios dice no solo le dice no más diluvio no más destrucción no solamente le dice fructificar y multiplicados sino que hay una cosa muy curiosa aquí se acaba la dieta vegetal y a partir de este pacto con Noé el hombre tiene libertad para comer de los animales es decir se acaba una dieta que era eminentemente vegetal ahora en el idioma de moda le dirían vegetariana o a lo mejor vegana pero ahora Dios en cambio le permite al ser humano que coma de los animales y cuál es la señal del pacto de Noé pues ustedes ya lo saben perfectamente el arco iris que me había olvidado yo de que el pacto allá con en el Edén la señal es el día de reposo y luego ahora número 4 tenemos el pacto que quizás es el que más conocemos el pacto con Abraham Dios llama a Abraham Génesis capítulo 12 verso 1 2 y 3 Génesis 17 verso 1 al 5 y Dios le dice mira yo te bendeciré haré de ti una nación grande en ti serán benditas todas las familias de la tierra todos los que te bendigan los bendeciré y aquellos que te maldigan yo los maldeciré este es el pacto de la gracia el pacto que Dios hace con Abraham y luego viene el número 5 que seguramente es el otro que también conocemos mucho que es el pacto con Moisés y aquí viene lo que se da lo que se ha dado en llamar o lo que se llama la ley mosaica el pacto con Moisés es la entrega de la ley y aquí viene el pacto y tenemos tres clases de ley la ley moral tenemos la ley civil y tenemos la ley ceremonial todo esto es lo que nosotros encontramos a lo mejor aquí lo digo con toda franqueza a lo mejor simplistamente pero es verdad esto quizás es lo que las personas encuentran más difícil de leer en la Biblia las personas se aburren en el libro de Levítico tanta ceremonia tanta ley exo Levítico números de Euteronomio y las personas encuentran dificultad bueno se les va a quitar esa dificultad el saber que este es un pacto maravilloso que Dios hace con Moisés en favor del hombre en sus relaciones humanas en sus relaciones sociales incluso en sus relaciones internacionales pero bueno sigamos el número sexto es el pacto que se da con David el pacto Davidico lo encontramos en segunda de Samuel 7 versículos 4 al 17 y este tiene tres partes maravillosas número uno el pacto acerca de la casa de David cuando hablamos de la casa de David se refiere a la familia de David pero el número dos se refiere al reino de David esto es una cosa extraordinaria Dios le habla se recuerdan que David queda no nadado diciendo quien soy yo para que Dios hable eso de mi y de mi casa hablando de él y de su familia cuando se refieren a la expresión yo y mi casa están hablando yo y mi descendencia mi casa mi familia mi descendencia entonces en el pacto de David tenemos la casa de David el trono de David perdón el reino de David y luego el trono de David esto es extraordinario porque quien va a ser descendiente de David y se va a sentar en el trono de David y va a reinar por los siglos de los siglos entonces esto es verdaderamente maravilloso número 7 entramos al pacto este suele llamarse de dos formas o se le puede llamar el pacto del retorno o regreso o se le puede llamar el pacto de Palestina a que se refiere esto esto es interesantísimo me parece muy maravilloso lo vamos a encontrar en Deuteronomio 30 del capítulo 1 perdón del versículo 1 al 10 yo creo que se los voy a leer porque esto tiene una actualidad maravillosa Deuteronomio 30 me gusta tanto me parece a mi algo verdaderamente maravilloso voy a leer en Deuteronomio 30 del 1 al 10 sucederá ah y porque se llama pacto de Palestina porque trata sobre la tierra de Palestina sobre eso trata y porque se le dice el retorno porque trata del retorno del pueblo de Israel a su tierra Palestina entonces miren esto que tiene tanta actualidad para nuestra generación sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte dentro de todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaran tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres y circunciderará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma perdón no voy a seguir leyendo por el tiempo pero esto se refiere entonces a que ellos fueron por causa de la desobediencia la maldición y el exilio fueron repartidos por toda la tierra el pueblo judío es el único pueblo que se quedó sin territorio por cientos y cientos de años y sin embargo Dios cumplió su palabra en 1948 y los trajo de los confines de la tierra y empezaron a repoblar Palestina exactamente por eso se le llama así a ese pacto y volvieron a regresar y fundaron su país de nuevo yo tengo la mayor de las admiraciones por Ben Gurion y por supuesto Weizmann y todos los que estaban con él Simón Pérez Ariel Sharon todos los que estaban con él la generación que ya francamente ya creo que no queda ninguno vivo en este momento Netanyahu ya no es de esa generación es una generación siguiente pero entonces ellos vinieron de todos los pueblos y yo recuerdo haber tenido en 1991 la dicha de ser invitado a un evento acá en Guatemala donde ellos tenían una celebración pero en lugar de la celebración ese día se volvió una cosa mundial un puente aéreo que ellos hicieron que le llamaron Operación Salomón porque fueron los judíos con un puente aéreo quiere decir con aviones a traer a los judíos etíopes los trajeron de Etiopía los que eran descendientes de la reina de Saba del tiempo de Salomón y judíos que se habían mantenido ahí en Etiopía y los fueron a traer y los integraron a su comunidad yo que he tenido la dicha de visitar Israel Cecilia y yo fuimos la primera vez a finales de enero de 1988 y he ido a Israel varias veces no sé cuántas tampoco muchas pero he ido varias veces y he tenido la oportunidad de ver cómo ha ido cambiando cómo ha ido creciendo cómo ha ido progresando en especial Tel Aviv pero en realidad todo el país y también he tenido oportunidad de estar en la calle y de darme cuenta a mí de las diferentes poblaciones y uno habla con la gente hay muchísimos ucranianos muchísimos rusos son judíos y vinieron de partes lejanas de Rusia otros vinieron de América Latina hay muchísimos latinoamericanos en fin todas las naciones que los habían recibido ahora están regresando para cumplir este pacto y luego número ocho y con esto termino el nuevo pacto por supuesto Hebreos capítulo número ocho y este si tenemos que leerlo todos Hebreos capítulo número ocho por favor y vamos a leer del versículo siete al trece y dice así porque voy a leer desde el seis perdón ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas porque si aquel primero hubiera sido sin defecto ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo porque reprendiéndolos dice aquí vienen días dice el Señor en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto se dan cuenta que está hablando de Moisés porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos dice el Señor por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer y por supuesto deberíamos seguir y leer el capítulo completo número 9 pero lo voy a dejar para otra oportunidad Dios les bendiga amados hermanos vamos